En este vídeo voy a hacer un análisis de la última hora de Bitcoin y del mercado de criptomonedas en general, comentando qué puede pasar a continuación con las altcoins en base a métricas de capitalización, de dominancia y correnaciones. Bueno, en cuanto a la última hora de Bitcoin, poco hay que añadir a lo que comentamos ya ayer. Ayer subí un vídeo analizando también la última hora, más tirando a la tarde, con lo cual el precio no ha variado mucho. Y la realidad es que tenemos que entender, del mismo modo que pueden venir movimientos correctivos que no impliquen ningún cambio de tendencia, pues tenemos que entender que cuando el precio tiene una dirección concreta y sobre todo cuando el precio está en una tesitura de máximos históricos, de no tener ninguna zona por delante y demás, se hace complejo a veces el darnos cuenta de que no hay que sobreanalizar, de que no hay que sobrebuscarle cosas o detalles o puntos a tener en cuenta. Simplemente estamos con una estructura claramente alcista, claramente de continuación, que de momento no ha dado ninguna señal de pullback y que puede seguir así hasta que se diga lo contrario. Otra cosa es cuando estás en medio de una estructura, en medio de un cambio de estructura, cuando tienes niveles de resistencia cerca, de soporte, etcétera, etcétera. Ahí sí que hay más chicha, por así decirlo, pero en este caso no hay demasiado, y menos si ya hicimos un análisis ayer. ¿Estamos formando una pequeña desaceleración? Sí, ayer formamos ya la primera vela con sombra muy grande por arriba y sombra muy grande por abajo. Antes de ayer formamos una vela con una sombra muy grande por abajo, es decir, estamos viendo velas que son totalmente distintas a las velas de ruptura y continuación que hemos visto durante estos últimos días, pero así es como se mueve. Cuando tengáis dudas sobre si lo que está ocurriendo implica algo o no, ¿qué os recomiendo que hagáis? Pues echáis para atrás y os empezáis a mirar lo que ha ocurrido en otros momentos. Pues aquí también tenemos cierta desaceleración que continúa subiendo, aquí se forma una increíble desaceleración que no termina en nada, el precio continúa, aquí se forma una clara desaceleración, me acuerdo perfectamente de este momento, porque la estructura era claramente de giro debido al canal que se estaba formando y además teníamos niveles de resistencia durante toda esta zona de los 30.000, 35.000, etc., etc., y el precio no terminó de caer. Bueno, eso no significa que cualquier desaceleración significa que el precio no cae, pero esto no es determinante para decir, vale, estamos frenando, vamos a caer. No, no vamos a caer, no intentemos sobreanalizar o no intentemos participar de más, porque el hecho de analizar más no significa que seamos mejores o que vayamos a ganar más dinero. Entonces, esto en cuanto a Bitcoin, como veis no hay mucho que comentar, es lo que hay. En cuanto a la dominancia, el vídeo evidentemente no es solo Bitcoin, engloba varias cosas para llegar a una conclusión última. ¿Es momento de comprar altcoins o no es momento de comprar altcoins? Bueno, lo veremos. Tema dominancia. Bueno, pues seguimos en las mismas. Ya comentamos que la dominancia se mueve siguiendo unos patrones muy específicos que muchas veces se alejan del análisis técnico y a mí, pues, la dominancia me gusta analizarla teniendo en cuenta el contexto, teniendo en cuenta elementos económicos y macroeconómicos y poniendo condicionantes. Los condicionantes suelen ser sencillamente la bull market support band y ciertas zonas muy específicas porcentualmente hablando. No ha ido mal analizando la dominancia durante estos últimos años porque llevamos hablando de este movimiento impulsivo desde el 2022. Y aquí estamos, llevamos hablando del 60% desde el 2021, casi, y aquí estamos. Entonces, bueno, el tema es que seguimos en las mismas. Ya comentamos, como dije, que debido a los tipos de interés podíamos formar este pullback. Como ocurrió aquí, la verdad es que en este punto estuvimos un par de semanas, bien, bien. Aquí estuvimos una semanita y el precio ya continuó. Está intentando confirmar la ruptura por encima del máximo anterior. Como digo, si esto fuera una criptomoneda normal, te diría, vale, si la vela de hoy no confirma la ruptura, como ya sabrás, significa que esto pinta falsa ruptura y el precio volverá a testear. Y cuando vuelve a testear, pues veremos si son más fuertes los alcistas pusheando esto y levantándolo de nuevo. Y muchas veces se forma algún tipo de patrón de cuña o de triángulo. Otras veces dejas atrás el movimiento. O si son más fuertes los bajistas y una vez ya tenemos esto por dentro, sigue cayendo, rompemos los mínimos y formamos un cambio de estructura. Vale, pero no es una criptomoneda normal, es una métrica. Entonces, si analizas nuevamente los anteriores momentos en los que la dominancia ha intentado romper máximos anteriores, te darás cuenta de que siempre tiene problemas. Si no es en la misma vela de la ruptura, es a las tres velas de ruptura o a las cuatro. Pero en general, casi siempre tiene problemas. ¿Dónde no ha tenido problemas? Pues mirad, aquí no tuvo problemas. Bien, aquí no tuvo problemas. Aquí no tuvo problemas. Aquí ya empezó a tener problemas. Aquí ya tuvo problemas. Aquí ya tuvo problemas. Aquí ya tuvo problemas. Aquí ya tuvo problemas. Como veis, siempre tiene problemas, menos en las tres primeras rupturas o las dos primeras rupturas. Es algo normal, ¿no? Porque aquí la gente va al unísono en una dirección y en este caso ya hay más duda, más debate, independientemente de que la dominancia tire hacia arriba. Con lo cual, seguimos igual, mismo contexto, misma estructura y no hay mucho cambio en la dominancia. Simplemente hacer ese breve comentario. Dicho esto, vamos a avanzar un poquito más y vamos a analizar las capitalizaciones totales para ver diferencias. La total. Aquí entra todo el mundo. Entra Bitcoin, entra Mana, entra Cardano, entran todas las criptomonedas. Perfecto. Bueno, muy similar a Bitcoin. Es evidente. ¿Por qué es evidente? Pues porque el 60% de este movimiento lo dictamina Bitcoin. Ya está. Sencillamente. ¿Es igual? No, no es igual. Fijaros que ahora está la capitalización total en esas de romper los máximos históricos anteriores. Ahora bien, el máximo de este patrón correctivo, igual que en Bitcoin, ya se rompió, pues, la semana pasada. En este caso ha sido esta semana, pero ya se ha rota. No, la semana pasada también. Esta estructura última, final, pues es muy similar. ¿Por qué es tan similar? Por lo siguiente, fijaros. Si ponemos la dominancia encima de la mesa, ¿qué es lo que vemos? Que la dominancia ha estado constantemente subiendo, constantemente, y haya hecho lo que haya hecho total, es decir, todas las criptomonedas, ya sea subir, caer, subir mucho, caer mucho, da igual, la dominancia ha estado subiendo. ¿Por qué este movimiento último es mucho más similar que el movimiento general? Pues bueno, porque cuando total estaba en un trillón, la dominancia estaba en el 40%. Cuando total estaba en 3 trillones, la dominancia estaba en el 42%, aquí 45, perdón, y aquí 42. Pues, esto ha provocado que la parte final del movimiento, donde la dominancia ya estaba en 53, 54, hasta 60, sea prácticamente idéntica a Bitcoin. Y, pese a que esto sea igual, la ruptura no ha sido igual, porque aquí la dominancia estaba en el 42%. Entonces, este movimiento, pues, ha llegado más arriba del que llegó Bitcoin. Es así. O sea, si analizamos, vamos a poner, fijaros, ¿eh? Total entre BTC. Vaya, eso nos da la parte final. Bueno, lo vamos a poner así, da igual. Esta estructura, lo ponemos Bitcoin encima y lo veréis. Fijaros, Bitcoin, que es la línea de color morado, superó por muy poquito el máximo anterior. Por muy poquito. En cambio, en total, vimos una ruptura mucho más clara. Bitcoin había caído ya bastante con fuerza o había formado ya dos o tres primeras velas bajistas, mientras total aún estaba formando la primera. Con lo cual, esto provocó que el precio subiera más y que ahora, independientemente de que la ruptura sea prácticamente idéntica a Bitcoin, por la gran dominancia que tenemos, quede por debajo, o justo por debajo, de el anterior máximo que habíamos vivido en el año 2021, ¿no? Bien, total está muy similar, sobre todo en esta parte final. Total 2, aquí ya excluimos a Bitcoin. En este caso, fijaros, quitando Bitcoin de la ecuación, no solo acabamos de romper esta estructura, que esto es muy similar, no solo no hemos ni roto el máximo anterior, que esto ya es muy diferente, sino que estamos muy lejos de los máximos históricos. Aquí ya, quitando Bitcoin de la ecuación, estamos concretamente a un 48,80% tela. Ya vemos claras diferencias. Total 3, aquí ya excluyes a Ethereum también. Fijaros, excluyendo a Ethereum, el gráfico es mejor incluso, porque estamos ya en ese nivel de máximo. Sin embargo, seguimos viendo problemáticas y es esto de aquí. Ya estamos muy lejos de los máximos y nos encontramos a un 47 igual, 47-48%, es prácticamente lo mismo. Sin embargo, esta parte final es mejor. ¿Por qué es mejor si excluyes también a Ethereum? Por lo siguiente. Y es que, ¿qué ha subido más recientemente? ¿Cardano o Ethereum? Pues en ese punto, Ethereum no es que reste, pero no suma tanto como si solo tienes la estructura de Cardano. No sé si me estoy explicando. Entonces, en este punto, las altcoins han subido menos que Bitcoin, pero las altcoins más volátiles han subido más que Ethereum en algunos casos y esto ha provocado, o en muchos casos, y esto ha provocado pues este movimiento o esta diferencia. Vamos a empezar y a sacar conclusiones y es que aquí en Oders, Oders es todo excluyendo el top 10, el top 10 de las mejores altcoins, ya vemos muchos más problemas en Oders. ¿Por qué? Pues porque incluso tendríamos problemas para identificar claramente la ruptura, estamos mucho más lejos de estos máximos anteriores y seguimos estando igual de lejos de los máximos históricos. Esto es importante. En Oders comentamos, si recordáis este análisis comparativo de estructuras y patrones, hablamos de este movimiento bajista, igual que este, de esta fase de mínimo creciente, en cambio de tendencia, igual que este, de esta fase de impulso inicial, igual que este, de la desaceleración en nivel de resistencia, igual que este, aquí lo tenemos, y hablamos del pullback en el cual íbamos a llegar. Perfecto. ¿Cuál es el update de todo esto? El update es lo siguiente, si miramos, Oders está formando un cambio de tendencia. Fijaros, Oders. Esto es un claro cambio de tendencia. ¿Por qué? Porque hemos medio roto una diagonal, hemos hecho un mínimo creciente o varios mínimos crecientes evidentes, nos hemos situado por encima de la bull market superbank, hemos roto estos máximos de aquí, esto es un cambio de tendencia. Que sin ningún problema puede llevar a Oders a esto. Es decir, sin ningún problema podemos entender que en general el mercado de la capitalización Oders, que es menos el top 10, todo, va a seguir subiendo durante las próximas semanas. No significa semana sí, semana también, pero va a tender al alza. Pero, siguiendo con el patrón, aquí también se forma una ruptura de la diagonal, un mínimo creciente, una ruptura del máximo anterior, ruptura de la bull market superbank, y fijaros, el precio atacó esta zona de aquí, formó esta como especie doble techo y se dio completamente la vuelta. Oye, es que aquí vivimos lo que vivimos. Bueno, vivimos lo que vivimos, es cierto, pero ya estábamos desacelerando con contundencia, ya estábamos formando un claro patrón de desaceleración antes de vivir lo que vivimos. Es así. Si ponemos Oders contra Bitcoin, ¿qué es lo que estamos viendo? Oders contra Bitcoin está ya por debajo de los mínimos anteriores, o sigue por debajo de los mínimos anteriores. Aquí tenemos una estructura y aquí tenemos una estructura. ¿Os acordáis cuando hablamos de este doble suelo y este impulso, comparándolo a este doble suelo y a este impulso y a la ruptura que venía luego y la ruptura en la que estamos ahora? En este caso no formamos nada realmente similar, pero fijaros, movimiento bajista, doble suelo, porque aquí hay una zona de soporte, mini pulva y pam, crash. ¿Crash qué? Crash final. Crash final de esta estructura para luego ya dar el movimiento alcista final. ¿Podemos estar ante ese crash final de la misma estructura pero actualizada a este año 2024-2025 previo al movimiento alcista final? Y cuando digo crash, cuidado, estoy comparando others con bitcoin, no estoy analizando un altcoin o analizando total 3. Total 3 tiene una forma de análisis, tiene una estructura, por ejemplo, o others, pero others contra bitcoin tiene otra. Nueva escala de precios, vamos a poner la dominancia. ¿Qué hacía la dominancia de bitcoin mientras others venía, formaba este doble suelo y se levantaba en este punto de aquí? Fijaros, seguía subiendo con fuerza, seguía esa estructura alcista, seguía, 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 luego el precio, la dominancia llegó a un máximo, others llegó a un mínimo y ya nos levantamos de nuevo y aquí vino lo que vino, perfecto. ¿Qué es lo que hacía la dominancia mientras se formó como ese primer crash y empezó a subir el precio de others contra bitcoin? Es decir, others se comportaba mejor que bitcoin, evidentemente la dominancia caer con fuerza, tenía sus pequeños pullbacks, pero caía con fuerza. ¿Cuándo empezó a levantarse la dominancia? Aquí. La dominancia empezó a levantarse a medio camino. ¿Cuánto duró lo que duró? A ver, ¿cuánto duró lo que vivimos en el año 2020? Muy poco. Fijaros, vamos a repasarlo, vamos a ponerlo todo encima de la mesa con bitcoin. Porque así si comparamos también con bitcoin a la vez, a ver si quiere aparecer, lo veremos más claro. Ah, no, he puesto dos dominancias, a ver. Fijaros, ¿eh? Para que entendamos bien los puntos y los tiempos referente a la pandemia y tal, ¿no? a ver, para que se pueda ver bien. Fijaros, en medio de todo el recorrido alcista de bitcoin se formó este doble suelo en others contra bitcoin y cuando parecía que se levantaba, pam, crash final, con la dominancia totalmente subiendo. Es donde estaríamos ahora, en medio de todo este pam de bitcoin, este doble suelo, intentando levantarse, podría venir ese crash final en medio de la dominancia subiendo. Perfecto. Luego llegamos a un mínimo, la dominancia llegó a un máximo y empezamos ese movimiento impulsivo donde, pues la dominancia fue subiendo, fue subiendo, se pasó lo que se pasó a principios del año 2020. Perfecto. Bitcoin aún no había roto los máximos anteriores, la dominancia ya venía de capa caída, seguimos subiendo, seguimos subiendo, seguimos subiendo. Bitcoin rompe los máximos históricos anteriores, el nivel de los 11.000, esto ya es en pleno año 2020, finales del año 2020, mejor dicho, porque ya habíamos dejado tras la pandemia y todo. Y dentro de esto llegamos al punto máximo o al techo de mercado entre others BTC. Se forma un último crash o un movimiento bajista, correctivo, con una dominancia evidentemente que se levanta y pam, el escopetazo final del mercado alcista y pam, la caída final de la dominancia. Es decir, siguiendo un poco el orden, ahora, poniendo un poco de forma común encima de la mesa todo lo que hemos comentado, ahora podríamos esperar que others Bitcoin forme un crash final, es decir, que Bitcoin siga comportándose mejor que el resto de criptomonedas de forma definitiva de momento dentro de esa tendencia alcista. Hemos visto que los gráficos de total pueden ser susceptibles a seguir subiendo, con lo cual a corto plazo sería dentro de esta estructura alcista, perfecto, pero en cierto punto esto provocará que siga cayendo others, que siga formando ese movimiento y que la dominancia llegue a un tope y entonces se girarán las tuercas, la dominancia empezará a caer y others empezará a subir, Bitcoin también subirá, pero esto no significa que Bitcoin vaya a subir todo el rato, digo que a corto plazo tendremos este patrón Bitcoin arriba, dominancia arriba, others Bitcoin abajo, a corto plazo, por lo que hemos analizado en others, porque en others que hemos dicho, oye, others tiene pinta de seguir subiendo, ha roto la estructura, mínimo creciente, bla, 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 vale, si others va a subir, pero others Bitcoin va a caer, significa que Bitcoin va a subir más que others, eso es punto número uno, y como no tengo una bola mágica, no sé en qué momento puede ocurrir esta misma estructura, pero con Bitcoin también cayendo, porque Bitcoin tendrá que formar un movimiento correctivo en algún momento, eso puede impulsar, si Bitcoin cae, es decir, si Bitcoin se está comportando mejor que las altcoins, ya subiendo, en un movimiento correctivo en el que Bitcoin caiga y la dominancia aún siga en esa senda alcista, ¿qué es lo que puede ocurrir con las altcoins? Pues que si Bitcoin cae un 20, porque ha subido un montón, las altcoins caigan otro 40, y eso puede provocar la capitulación final de gráficos como others Bitcoin, de gráficos como total 3 menos USDT entre Bitcoin, que ya lo hemos analizado, o lo mismo con total 2, etcétera, etcétera, ¿no? Puede provocar esa capitulación final de suelo previa a el giro en este punto, el cambio en la dominancia, y el bullrun final llegando a donde se tenga que llegar, como digo, si tuviera una bola mágica, pues, os la vendería o la utilizaría para nuestro propio beneficio, y ya está, pero como no la tengo, hay que analizar en base a los datos que tenemos y a los patrones que estamos viendo, ya pasarnos de este punto sería un poco empezar a levantar el dedo y ver hacia donde sopla el viento. Pero bueno, espero que te haya gustado este vídeo, que te haya servido, que es lo importante, si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos o la familia, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.